Este es Silo de Sirite para el mundo entero, en una mañana aquí del sábado 19, con mulato comiendo bujuelo de la lata, duro de desayuno de rico, vea, ¿sí oye, mulato? Pasa marica, hombre. Es grosero, mano. ¿Eres en la cama, dirías? Es en la cama, decir. El hombre más bonito después del zorro, en Silo de Sirite. ¿Ah? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está el desayuno, mulato? ¡Oh, rico, papi! Como yo les decía, que no solamente los encuentras en Siloé, los amosos buñuelos de 100 metidos en Puerto Muelo. El desayuno es prevenido de mulato. El africano que viaja mucho tiempo acá en Siloé, es calico.